¿Cómo hay casa? Un invitado muy especial de mi isla hermosa para toda mi gente de Puerto Rico, que nos ven muchísima gente de Puerto Rico y por supuesto Estados Unidos y aquí de punta a punta en República Dominicana. Vamos a darle la bienvenida a Orlando Algebar. Algebar. Ah, Algebar. Así mismo, ay Dios mío, desde Puerto Rico para todo el mundo. Él es un latín medium, ¿verdad? Y bueno, está aquí en la casita con una entrevista que vamos a hacer muy interesante. ¿Cómo estás, mi amor? Saludos, encantadísimo de estar aquí contigo. Pero tú tienes como algo dominicano también. Claro, porque tengo esa energía de mi papá es dominicano, mi mamá es puertorriqueña. Ah, dominican puertorriqueño. Así que tengo una sangre muy, muy combinada, con mucha energía. Pues estamos iguales, yo soy así, dominica puertorriqueña también, sí. Estamos en la misma sintonía, qué bueno. Entonces es así. Vamos para lo primero. ¿Qué es eso, latín medium? Ok, latín medium es el concepto que hicimos en la plataforma y la mediunidad es lo que realmente me represento. Ya que como todas las personas tenemos facultades energéticas que podemos ser ya clarividentes, podemos ser audientes, parlantes. Y la mediunidad es la capacidad que tenemos todos de podernos intercomunicar con ese mundo que no vemos. Y esa capacidad... O sea, con los muertos, para que la gente me entienda. No necesariamente, porque los muertos son energías que al fallecer se convierten en energía y nos transmiten información. O sea, que te puedes hablar con muertos, ángeles, espíritus, con todo lo que uno no ve. Exactamente, y representa. Porque muchas veces, al igual que muchas personas piensan que podemos hablar con los muertos, también energías no densas, que son esa energía cuando te dicen hay algo como que oscuro. Si tú vas caminando en una calle, alguien te dice no camines, tú sientes esa energía, no camines. Exactamente. Eso es eso también. O cuando te engranoja que uno dice, espérate. ¿Qué fue lo que me dio? ¿Qué fue lo que me dio aquel algo? Siempre estamos en esa conexión. Nunca podemos percibirla quizás visualmente porque no tenemos la herramienta. Hay gente que la desarrolla y hay gente que no. Y se desarrolla, mi querida Brenda, se desarrolla. Lo que pasa es que no todo el mundo conoce de esa conexión que tenemos con nosotros mismos. ¿Y cómo te llegó esa conexión? ¿A qué edad? ¿Y cómo tú pudiste decir, bueno, no la voy a desaprovechar, déjame canalizarla? Yo creo que en la búsqueda que tenemos todos como seres humanos, de encontrar quizás ese norte, esa energía que late en nuestro corazón. Y cuando a los 15 años entendí que tenía esa comunicación con los espíritus, que podía ver, que podía percibir cosas que otros no percibían. ¿Tú ves los espíritus? Porque hay gente que nada más que lo ve. Hay gente que lo ve y lo sabe. He podido desarrollar bastante tanto el de evidencia, como el de clarividencia, el de audiencia, el de percepción y canalizador. Que son varias. ¿Y cómo lo desarrollaste? Porque eso hay que aprenderlo, estudiarlo, desarrollarlo. Primeramente venimos con ese sexto sentido. Ya. Por nuestra energía, por nuestro ADN espiritual. Y no sé si sabe lo que es ADN espiritual. Es nuestra descendencia, ¿verdad? Que nosotros tenemos de espiritualidades, de familiares que en algún momento trabajaron este mundo espiritual. ¿Quién tienes en tu familia que hace eso entonces? Pues mira, de descendencia primera, primera y segunda generación, no. La tercera pude descubrir, que no lo tenía ni mi mamá, tampoco sabía sobre eso. Y pude descubrir porque un ser espiritual se me presenta y me dice el nombre. Cuando veo a entender, era mi talabuela. Y ahí entonces es donde empiezo a trabajar lo que es la energía espiritual. Y fue muy interesante, mi querida Brenda, porque una de las cosas que más me encanta de lo que hago es poder ayudar a las personas a interconectarse con ese mundo. Sí, porque tú tienes un don, pero ese don te lo puedes usar para cosas buenas y para cosas malas. Y eso es lo más importante. Cuando no se desarrolla, ahí que vienen los problemas, como no se está enterado de personas que tienen este don. Sí, se ponen locos porque no saben, el otro no es raro porque no desarrolla ese don. Y no, entonces las personas familiares o personas dicen, no, pero tú estás loca, no, pero tú estás viendo, deja estar viendo cosas. Los niños, cuando tienen esas capacidades desde pequeños, no lo educan, dicen, no, no existe ningún fantasma. No, lo mandan a psiquiatra, psicólogo, le inyectan, le ponen y después se descubre qué fue que el niño tenía un don. Tenía un don. Y entonces todas esas cosas que como personas empezamos a identificar que son enfermedades, muchas de las enfermedades psicoespirituales o psicológicas no tienen que ver con el área de la patología. Lo que pasa es que también, Orlando, hay muchos charlatanes también. También, sí, te entiendo, te entiendo. Entonces en este mercado hay un regalo de gente que te dicen que son medium, que son esto, que son lo otro. Y lo primero que te dicen, sí, hay un viaje. Sí, tienes un hombre. Sí, alguien te va a traicionar. Hermano, todos tenemos un viaje, todos los días no traicionan. Claro. Entonces, todos tenemos un amor prohibido. O sea, entonces también se ha relajado bastante. ¿Cómo yo determino que un medium es real a un charlatán? Yo creo que la primera base que yo les recomiendo a todas las personas cuando se van a ir a una sección espiritual o a una consulta, no le diga nada, no empieza a preguntar, ve que la persona le diga, bueno, tú eres el que sabe, tú tienes que decirme qué es lo que me está pasando a mí. Sí, porque cuando tú entras a un sitio de eso, en ese minutico ya tú dices si tú eres casada, si no eres casada, si eres de esto, porque está la psicología. Y asumes y empiezas a ver la interpretación de lo que es el body language, de lo que tú expresas. Claro, ya el que está ahí hablando sabe lo que tú eres y el problema, tú vienes aquí por una decepción amorosa y por ahí se va. Claro, porque muchas personas a veces le buscan la espiritualidad por realmente nutrirse a sus entes, nutrirse como persona, subir su estima, porque cuando tú te empoderas de tu energía, tú no necesitas de nada. Yo creo que todo el mundo tiene la capacidad de poderse interconectar y yo creo que uno de los ejemplos más importantes, Brenda, no sé si te ha pasado, es con tu mamá. Cuando tu mamá te dice, mija, pero no vayas por aquí, mira que yo te digo, yo lo siento y eso es espiritualidad, porque qué más que tu madre que tiene un cordón bilical que estuvo contigo. Sí, 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 que te marió, que te siente. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos que tú utilizas para desarrollar ese don? Porque hay gente que utiliza varias cosas, veo unas cartas, entonces entiendo que tú te desarrollas por las cartas. Realmente es parte de uno de mis oráculos. El oráculo que más he tenido de largo tiempo, ¿verdad? Ha sido el tarot y en este sentido es una de las herramientas oráculos que más conecta más rápido. Ahora bien, no necesariamente tenemos que tener un oráculo para ser medio. Una persona que, por ejemplo, tomando el ejemplo de un pastor, de un religioso, tiene una capacidad de interpretación con el mundo espiritual o con el Espíritu Santo y habla sin tener que tener ningún oráculo. No necesariamente una persona que tenga capacidades espirituales tiene que tener un oráculo. Ok, entonces aquí va a ser lo práctico, ¿verdad? Ah, bueno. Yo voy a llamar a Anthony, pero Anthony está ocupado por allá. ¿Y por qué Anthony no está aquí con nosotros? No, 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 deja a Anthony tranquilo. Deja a Anthony, llévate de mí, déjalo tranquilo. Ah, ya, ok. Entonces, vamos entonces a saber, yo quiero saber, tú puedes leer mi futuro, puedes saber cómo yo estoy. Yo creo, mire, yo voy con eso, es importante, yo no leo el futuro, yo te veo el presente. Ah, por el presente. No temas en decir, no temas en decir lo que aparezca ahí. Ay, llegó la verdad. Ahora. No, porque hay gente que no le gusta que le lean nada. A mí no me importa, no me importa. ¿Quién será? Eso tiene que ver con el estudio o con alguien. No. Ponga ahí que yo no te voy a decir nada. Mira, divide, primeramente siempre utilizamos la energía de la persona. Poner las manos en las cartas nos impregna una energía. Así que divide las cartas, puede ser en tres, eso no tiene tampoco, yo creo que ella tiene una gitana por ahí, yo creo que, es la huella con esa carta empoderada. No, y no, y no voy a, no, no lo uso, no consumo. No, claro. Pero no tengo ningún problema. Mira. No, 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 no lo uso, no lo uso. Si lo usara, lo digo, lo digo. No, no, no importa. No, no importa, estoy bromeando, no, realmente para ambientalizar. ¿Verdad? Divide tres. Entre, vamos a ver. Y toca uno de los paquetes, el que más te guste. Muy bien. Siempre en el medio, ni para acá, ni para allá. Claro, ni para allá, ni para acá. Muy bien, vamos a ver. Mira, una de las cosas que siempre digo cuando empezamos a conectarnos con el mundo espiritual es que realmente yo, como te dije, no leo el futuro, veo el presente, porque el futuro determina cada, cada ser humano determina el futuro que quiera ser. El nivel de Dios es una de las cosas que no podemos desviar. Así que una de las cosas que dice en este momento es que, mira, prácticamente nos está diciendo que en este momento habla de una residencia, una casa, algo que vas a empezar a dar un proyecto, un nuevo cambio, una estabilidad que estás buscando diferente. Quizás yo no. Ya, el diablo del cambio sigue el que dice. Yo no sé si tú ya vives en la ciudad y quieres ir al campo o si el campo quieres venir a la ciudad, pero sí es un momento de estabilizar tu casa, tu hogar, porque dice que hay tomas de decisiones que quizás no has podido tomar en este momento y que te toman mucho trabajo, pero en este momento una de las cosas que más dicta es tu energía correlacionada con tu familia. Esa interconexión con volver a reconectar. No es que no estás reconectada con tu familia, es reconectar de nuevo la base. Yo creo que volver al comienzo, volver esa energía del principio. Otra cosa que me dice es que fíjate, tú dirás que tú no, nada de esto, pero tú tienes lo tuyo. Tú tienes una energía muy, muy fuerte que viene no tan solo de una espiritualidad natural, como dice, espiritual, sino eclesiástica, una espiritualidad que viene de la iglesia católica. Quizás puede venir por un familiar tuyo que era muy católico, pero que realmente en este momento reconecta la energía de tu ser, de tu interior, de tu yo interior. Que una de las cosas que quieres es que vuelvas a reconfiar en ti, en tu potencial. Que no permitas que nada ni nadie quite tu norte, ni ensucia tampoco tu aura. Porque muchas de las veces pensamos o nos sentimos quizás mal por lo que puedan pensar los demás de nosotros. Y en este momento hay cambios, quizás propuestas, propuestas hacia otro espacio, hacia otro lugar. Y principalmente va a depender mucho de ti y de lo que estés buscando. Si quieres un poco de más estabilidad o si realmente quieres sentirte bien en el espacio donde te encuentres. Ahora, cuidado con circunstancias o una persona en específico que ha tenido un poco de este momento de distancia. Quizás desacuerdos. Y quizás un momento donde te has sentido un poco incómoda por comentarios o por cosas que han dicho de ti. No le pongas asunto. Tú eres más fuerte de lo que imaginas. Y a ti... Esa psicología que estás usando ahí. No, tú eres más fuerte. Es que prácticamente tengo que hablar de la parte... No, no, no. Dilo que tú entiendas. Tú eres más fuerte de lo que imaginas. Por eso me llamo, por eso me gusta el programa que hago de podcast de Empoderate de tu Espiritualidad. Porque una de las cosas que evita que el mundo negativo o denso venga hacia donde ti es tu fuerza. Es tu mente. Y si tú controlas eso... Porque si ahora digo de todas las personas que te tienen envidia aquí y si yo te hablo de todas las personas... ¡Melo no diga esto! ¡No toques tecla! Déjalo vivir, déjalo fluir. Entonces, yo creo más en ti. Yo creo más en la capacidad que tú puedas hacer y en el aura que tú transmites a todos los televidentes, a toda la energía para tú decir, yo sigo aquí y seguiré estando aquí aunque a nadie le guste. Oye, aunque a nadie le guste. Aunque a nadie le guste. Así que una de las cosas... Mueve café. Una de las cosas bien importantes de esto es que si tienes un... No un viaje, sino tienes una traslación de un lugar a otro, cuida mucho el espacio donde vayas a ir. Si es el avión, alargo. Ve al mar antes de tomar un avión y dedícale esa energía a la energía suprema que es la más del mundo, que es el mar. Yo creo que hay una conexión muy bonita con el mar y tú. Y una de las cosas que dices, antes de tomar una decisión de ir, viajar, ve al mar y siempre toma un poco de agua. No sé si te gusta la playa, que este es un país caribeño. Ve al mar, toma un poco de agua. Quizás la sal es muy buena para quitar energías negativas. Así que la sal, el agua salada, es como que el mejor elemento para poder interconectar y limpiarte de todas esas energías que quizás pueden estar por ahí y que no te van a afectar. Bueno, pues está bien, pero no me salió nada. ¿De amor? Nada. Pero, pero... Mira, yo no quiero entrar a tu vida personal y yo quiero. Sí, no importa, no importa. No importa. Bueno, que después no digas. Pues mira, no te puedo dar buenas noticias. No te puedo dar buenas noticias. No importa lo que sea bueno o malo, no importa. Pero dice, en este momento todavía sigues un poco... Uno dice cuando uno se siente ahogado o quizás con el pasado. Y realmente una de las cosas que tenemos que empezar para comenzar un nuevo futuro es librarnos totalmente del pasado. No seguir arrastrando ni mental, ni emocional, ni nada. Lo que pasó, pasó. Factura hecha, factura salda. No puedo seguir andando con esto. Ni tampoco una persona que llegue, mi querida Brenda, tú le empiezas a decir, no, porque yo viví esto, porque yo no te voy a permitir esto, yo no te voy a... Porque Brenda, entonces, me lo estás espantando porque yo no tengo culpa de lo que tú hayas vivido. Y eso es una de las cosas que diste en la carta, para que así, porque habla la carta del diablo y la carta del diablo piensa que es malo, es cambios. Es cambios que tenemos que hacer en nuestra vida, mi querida Brenda. Y esos cambios van a ser muy positivos en tu vida, si me saldas la factura del pasado. O sea, que estoy sola. Hasta ahora. Dice la carta. Fíjate, hay dos pretendientes. Y de los dos pretendientes, ninguno lo quieres. Mejor nos vamos a la pausa. Gracias, mi amor. Bello, ¿dónde te podemos conseguir? Pues mira, a través de mi página de Latin Medium en Facebook, Instagram y YouTube, pueden conocerme como Orlando Arjevar y también en los podcasts que estoy trabajando, que es Empoderate a tu Espiritualidad. Es para que tú, que quizás eres un buscador espiritual, puedas empoderarte a tu espiritualidad con estos pequeños mensajes, estas pequeñas historias de mi vida, de la transición de los 15 años que llevo trabajando en el mundo espiritual y que puedan encontrarme. Ahí pueden ir, darnos like, seguirnos en la página de Latin Medium. Como siempre digo, mente, cuerpo y espíritu son uno y sueñas como si vieras para siempre, pero vive hoy como si fuera el último día, mi querida Brenda. Eso es verdad. Eso es verdad. Muchísimas gracias. Gracias a ti. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí? Hasta hoy. ¿Ya te vas hoy? Sí, voy para la capital. Voy a tener unos programas por allá y de regreso a República Dominicana. Pero yo creo que ya yo, como tengo familia en Santiago, unas tías y todo. Ya puedes volver un poquito más. Yo tengo una vena de aquí que quiero como volver, porque yo creo que Brenda se quedó como con algo pendiente. No, 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 no. O quizás era el caballero que estaba por ahí. Aquel, porque yo no tengo, oye, yo vivo el día one day, one day. Bueno, Anthony, no tenemos que huir, si no yo puedo tirar las cartas y decir lo que está pasando con Anthony. No, 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 no. No toques la tecla, muchachos. Bueno, señores, una pausa y regresamos. Esto es Como en Casa. Ya tú sabías, yo tengo que vivir a resuelta. Como en Casa.